Un derrumbe de gran magnitud a Ponoé de Nebo en la carretera Bucaramanga-San Vicente de Chucurí, a la altura del sector de la Lajita, más adelante de Peña de Oro, donde hace un mes sucedió un agrietamiento de la misma calzada. El alus se habría generado por las constantes lluvias los primeros días de junio, toda vez que para llegar a la población habría que tomar vías alternas por Zapatoca o Barranca Bermija. San Vicente de Chucurí es una de las despensas agrícolas más importantes de Santander. En este departamento ha prevalecido el invierno desde el comienzo del presente mes. Con este nuevo derrumbe quedó totalmente interruptido el paso hacia San Vicente de Chucurí, afectando igualmente al vecino municipio de Betulia.